esta semana como ya sabéis no ha habido cover porque estamos preparando algo muy gordo y mientras tanto esta semana hemos querido traer algo distinto una recomendación o una especie de recopilación de instagram de fotógrafos que nos gustan y que nos inspiran como muchísima gente no habéis dicho me habéis dicho en comentarios que patricia apenas habla y no abre la boca en los vídeos y sólo sabe decimos los sílabos vamos a demostrar que eso no es verdad y hoy va a dar también su punto de vista va a decir también sus fotógrafos preferidos y vamos a hablar un poco entre los dos que tenemos gustos muy parecidos como tenemos muchos fotógrafos en común lo que vamos a decir que son cinco los fotógrafos los que coincidimos después cada uno va a decir dos en particular porque tenemos gustos muy similares esto no es ningún top no hay un orden específico en el que valorar cuál nos gusta más sino simplemente hemos puesto un orden al azar como se nos ha ido viniendo a la mente cada uno de los fotógrafos nos aporta una cosa distinta y todos nos inspiran de manera independiente así que todos tienen lo suyo y son normales una fotógrafa que creo que es de las que más me inspiran y las que más se parecen al estilo de fotografía que yo hago que sería martina matencio también conocida en instagram como la lo venenoso y tiene un aura única se parece a nadie y creo que tiene una forma de controlar la luz y de dar una una dulzura y una tranquilidad si es que es ella es que la ves una foto y dice mira es rollo rollo la luz como le decimos nosotros y además eso que está bajando el instagram y una foto y no hace falta ver la lo venenoso para saber que es ella y eso es bueno porque ha creado como una marca por así decirlo y se la identifica de manera muy fácil ya no hay ganas es tais más conocida como azul clarito casi blanco y yo la conocí porque le hizo fotos a santi balmes que el cantante de lobo lesbian y ya de esto que ves la etiqueta te metes y cotilleas un poco visita gran y me encantó lo que es muchísimo porque es también muy muy suya tuvo una foto y como retocar los colores y lo encuadre todo es fácil de reconocer en mi caso un poco distinto yo de hecho la conocí directamente en persona en el workshop de gato y sirena y fue en la misma exponencia cuando ya me deslumbró con la con el estilo que tenía que ya no solamente por el hecho de cómo retoca y cómo trata los colores realmente lo que llama la atención para mí al menos que es la palabra creatividad como puede ser que después de ver su foto dice pero como no se me ha ocurrido a mí eso o sea como puede ser que de esa cabeza haya surgido venga pues voy a poner esto aquí y sale esa foto me parece una pasada en la palabra creatividad con ellas el siguiente para mí es bueno se le llama yo le llamo por su instagram bleblu la manera que tiene de editar es súper natural parece que no está editada y precisamente esa es la gracia que me parecen muy auténtica muy naturales y tiene muchísima frescura yo creo que se dedica a hacer fotografía para hacer fotolibro ya es lo que creo que más promociona hace y me parece una sobre todo a la hora de retratos es de lo que más me intento yo recordar a la hora de inspirarme no solamente en el tema de encuadre sino de la el aura y la frescura que transmite con la modelo siguiente el siguiente es sergio bus el apellido creo pero nosotros lo conocimos por si está gran que si era pico mason porque ahora no está y la verdad es que las fotos que hace son la mayoría de semidesnudos y desnudos pero te daba una tranquilidad o sea no era un desnudo oceno eran fotos realmente bonita y el retoque que tiene fue de los primeros que porque normalmente yo veía esta gran muy luminosa y sin embargo éste era como tono más tirando a oscurito si además cuando él recopila la sesión en su web pone la canción en la que se ha inspirado para esa canción y eso te ayuda a entrar como en ese bucle que quizás lo que él nos quería transmitir con sus fotos lo que sentía con esa canción si ahora mismo no tiene no tiene instagram pero si tiene su página web que apico mason.com en la que hay directamente si ves el proyecto en sí que él hace sesiones inspiradas en una canción entonces claro ahí tienes un reproductor le das al play y ves la sesión y es que es otro rollo la foto cambia cambia por completo vale el siguiente fotógrafo así en común que tenemos ryan murger no sé si lo pronuncio bien la verdad pero bueno lo pongo por aquí también y ya lo conocí más bien por su modelo estrella no sé si su modelo favorita o si vamos con quien más suele hacer fotos que rachel william y me yo lo conocí primero por ella pero luego me adentré más en su fotografía en sus retratos en su exponencia en su manera de explicar y de entender la fotografía creo que también la gran mayoría de fotos la hacen analógico tengo que si no me equivoco sobre todo los retratos son los que más me gusta a mí de de raya ahora vamos a ir a a los independientes no a los personales uno cada uno va a decir un fotógrafo por su cuenta que le mola y siquiera empiezas tú pues el que yo voy a decir que es propio se llama andrew kings creo no sé cómo se pronuncia por otra forma el pondrá por aquí los instagrams y lo descubrí en la lupa de de instagram de esto que está aburrido y te pones a buscar y lo que me sorprendió fue además de las fotos de retratos que también suele hacer sobre todo lo que hace son fotos de paisajes y me gusta porque no una simple foto sino que yo la veo y me transmite algo si ya sea en la playa o en el campo también muchas veces lo que suele hacer es irse con un amigo y una caravana y se va de viaje y hace fotos mi siguiente recomendación ha sido muy 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 reciente de hecho la descubrí hace apenas una semana y es un instagram de autorretratos la gran mayoría creo si no la totalidad porque no lo he visto absolutamente todo pero las fotos que más me ha flipado ha sido en autorretratos y no puedo decir demasiado porque lo conozco hace poco pero es que me ha flipado hace cosas con la luz que no sé cómo lo hace seguramente para otras personas sea súper sencillo y no tenga historia o quizás sea cosa de la cámara que yo no sé hacerlo todavía pero me encanta me flipa hace un autorretrato y se mete luego un retoque de photoshop que mira que yo no soy nada de photoshop pero el que le mete ella ole 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 me encanta ahora vamos a irnos para finalizar a nuestra tierra a fotógrafos de aquí de almería de nuestra ciudad de nuestro pueblo de nuestro nuestra localidad autónoma así que empieza tú cuál sería tu primer fotógrafo almeriense bueno mi último fotógrafo es maría juárez que además la conozco somos amigas y lo que lo que pasa con las fotos de maría es que hace fotos sobre todo de boda y de preboda pero no son las típicas que a lo mejor estamos acostumbrados de nuestros padres de nuestro abuelo sino que ella hace la foto como tú eres no es nada artificial es todo muy natural los tonos súper claritos y y da mucha paz bueno yo por mi parte quiero anunciar que no es nada de pelotilleo que si él ha salido en el canal pero de verdad que es sincero que de almería quizás el de los que más me gustan es que mi preferido por algo lo puesto aquí creo que le da un toque fresco y le las fotos que hace y me gusta mucho lo que consigue con los colores y en michael pita pita no solamente por lo de por lo de la el tatuaje que tiene sino por su apellido y me encanta y nada está siendo nuestra recomendación espero que os haya gustado y si al menos también había servido un poco para entender la fotografía que yo hago para saber un poco por dónde por dónde pego los tiros y en la descripción y en tanto ha ido poniendo un poquito la foto no sé si esto se puede hacer o no no sé si he tenido que pedáis permiso o no pero vamos este vídeo es totalmente con la intención de dar promoción a la gente y mostrar su trabajo así que ha sido con toda la buena intención del mundo la semana que viene es volver a tener cover el miércoles y posiblemente tengáis una semana posiblemente si tenéis una sesión de fotos muy chula que tengo muchas ganas de mostraros y nada nos vemos la semana que viene chau gente así es verdad bueno pues sí que es que esto hay que decirlo hasta en 2017 bueno que le deis a like que si queréis lo compartáis como otro amigo y si no estáis suscritos pues también nos nos vemos la semana que viene ya sí chao suscríbete y dale a like si quieres y suscríbete y pon en comentarios lo que quieras no insultes o te comes una